Haces que mi cielo vuelva a tener su fin, pintas de colores mis mañanas solas y me abrigo en el sol de la hoja. Tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con vuestra luz. Tú y 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 tú. Haces bien dentro de la piel dulce, algunas son dulces y celas, como en este borrón hasta las pestañas. Y una tremenda voz, una tremenda solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!